Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver las ecuaciones con radicales. Pon atención que empezamos. Resolvamos la ecuación raíz cuadrada de x al cuadrado más 7 más 2 igual a 2x. Vamos a seguir una serie de pasos. En primer lugar, aislamos el radical en un miembro. Es decir, tenemos que dejar la raíz cuadrada sola. Por lo tanto, dejamos raíz cuadrada de x cuadrado más 7 sola. El más 2 tiene que ir al otro lado, al otro miembro. Por lo tanto, le cambiamos de signo. Es igual a 2x menos 2. Una vez hecho esto, vamos a pasar al segundo paso. Elevamos al cuadrado los dos miembros. Abrimos paréntesis. Raíz de x cuadrado más 7, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado. Igual a, abro paréntesis, 2x menos 2, cierro paréntesis elevado al cuadrado. De esta forma, el cuadrado con la raíz sem nos va a ir. Y nos queda de la siguiente manera. x cuadrado más 7 igual a el segundo miembro. Si nos fijamos, el segundo miembro forma una identidad notable. Os dejo las tres identidades notables por aquí, que seguro que os acordáis. Al tener un menos, está formando la segunda identidad notable. Por lo tanto, lo resolvemos de la siguiente manera. El primero al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado, que me da 4x al cuadrado. El doble del primero por el segundo. 2 por 2x es 4x por menos 2, menos 8x. Lo ponemos. Y el segundo al cuadrado, menos 2 al cuadrado, es igual a más 4. Una vez hecho esto, hacemos el paso 3, que es, pasamos todo a un miembro y ordenamos. Ponemos x cuadrado más 7 y el segundo miembro lo vamos a pasar al primer miembro. Para ello, los cambiamos todos de signo. Y nos da menos 4x cuadrado más 8x menos 4 igual a 0. Y ahora vamos a ordenarlo según los grados. Primero nos fijamos en el grado 2. Tenemos grado 2 y grado 2. Y ahora resolvemos la operación. x al cuadrado menos 4x al cuadrado me da menos 3x al cuadrado. Ahora buscamos los grado 1 que tenemos por aquí. Más 8x. No hay más, pues lo ponemos. Más 8x. Y ahora los términos independientes que tenemos. Más 7 y menos 4. Más 7 menos 4, más 3. Igual a 0. Cuarto paso. Resolvemos la ecuación obtenida. Aquí tenemos una ecuación de segundo grado. Localizamos a, b y c. Por lo tanto, sabemos que a es igual a menos 3, b es igual a más 8 y c es igual a más 3. Una vez hecho esto, vamos a resolver la ecuación de segundo grado. x es igual a menos b, que es menos 8, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, 8 al cuadrado, que es 64, menos 4 por a por c. Menos 4 por menos 3 es 12. 12 por 3 es 36. Más 36. Partido de 2 por a, es decir, 2 por menos 3, menos 6. Una vez hecho esto, resolvemos. x es igual a menos 8 más menos la raíz de 64 más 36, que es 100, partido de menos 6. La raíz de 100 sabemos que es 10. Pues lo ponemos. Y ahora resolvemos. Primero vamos con el más. Menos 8 más 10 es 2. 2 partido menos 6, que lo podemos reducir como x sub 1 es igual a menos 1 tercio. Y ahora vamos con el menos. Menos 8 menos 10 menos 18 entre 6, 3. Por lo tanto, x sub 2 es igual a 3. En este tipo de ecuaciones con radicales pueden aparecer soluciones falsas. Por eso, es necesario comprobar las soluciones obtenidas sustituyéndolas en la ecuación inicial. Vamos a empezar sustituyendo la x por menos un tercio. Quitamos la x y ponemos menos un tercio. Tenemos menos un tercio al cuadrado, que nos da un noveno. Lo ponemos. Y 2 por menos un tercio me da 2 por menos 1 menos 2 menos 2 partido 3. Sumamos un noveno más 7, que me da 64 partido 9. Y resuelvo la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 64 es 8 y la de 9 es 3. Por lo tanto, 8 tercios. Hago la suma. 8 tercios más 2. Y me va a dar 14 partido 3. Por lo tanto, vemos que no se cumple la igualdad. Por lo tanto, menos un tercio no es solución. Vamos a ver si 3 es solución. Sustituimos la x por 3. Resolvemos. 3 al cuadrado es 9. Y 2 por 3 es 6. 9 más 7, 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. 4 más 2 es 6. Por lo tanto, si se cumple la igualdad, 3 es solución. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la raíz cuadrada de x menos 3 igual a 0. Lo primero, aislamos el radical en un miembro. Por lo tanto, tenemos raíz de x y el menos 3 pasa al otro lado positivo, igual a 3. En segundo lugar, elevamos el cuadrado los dos miembros. Elevamos la raíz de x al cuadrado y el 3 también lo elevamos al cuadrado. El cuadrado con la raíz se me va. Y por lo tanto, nos queda que x es igual a 9. Sustituyo ahora la x por 9. Y me da raíz de 9, que es igual a 3, menos 3, es igual a 0. 0 es igual a 0. Por lo tanto, ya tenemos la solución. Y ahora te voy a proponer una serie de ejercicios. Que dicen así, resuelve. Te doy 4 apartados y dime la solución en los comentarios y te diré si está bien o está mal. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web, que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.